hola que hay vamos a hacer hoy esta máquina una pata gorba pero con rubber legs con patas de goma que como veréis pues tiene una imagen súper chula y además súper fiera con estos palitos que le salen de goma con estas patas de goma que aparte de darle movimiento le dan también vibración algo muy importante sobre todo porque yo yo sé que hay muchos fans de la pata gorba yo lo soy pero para ocasiones en las que el agua está un poquito tomada y tal no no me gusta para cuando es está el agua transparente tengo otras candidatas a las que tengo mucha más fe pero bueno sé que hay mucha gente que tiene una fe extrema a esta mosca y por lo tanto pues habrá que confiarle a ella yo le pongo como os digo las patas precisamente por eso porque en aguas que tienen poca visibilidad pues viene tremendamente bien además ponerle esas patas que como veis pues son de color a juego con lo que es esta mosca naranja y con y con unos colores que llaman la atención sólo para sobre todo en el tubo en la parte de abajo luego va decreciendo hacia colores más oscuros bueno vamos a ponerle aquí unas fibras flúor en la parte de aquí atrás para eso hemos hecho esta bola para que lo levante un poquito así lo había precortado antes no lo voy ni a tocar conforme se ha quedado me gusta y está bien y ahora pondremos aquí una mezcla del dubi que he puesto y de otro color cobre un poquito más oscuro qué os parece butterfly brutal desde luego es una ópera súper romántica de momentos cumbre de llorar de llorar os aviso si vais a dar la llorar es es brillante bueno y como veis también de una delicadeza extrema bueno y aquí acabo porque voy a ponerle un tubito perdón una bola de tuxteno voy a despeinar un pelín y cuando ponga la bola lo despeinaré un poquito más me encanta la mezcla de estos dos tubis uno muy cantarín y el otro con unos brillos metálicos muy chulos tremendamente interesantes de hecho se me está acabando y todo acabo de comprar un poquito más es el mismo vale ponemos la bola de tuxteno naranja bueno y vamos a atar la primera de las plumas aquí a continuación yo no soy muy fan muy fan de hacer la pata gorba ni las moscas estas tipo escandinavo con con demasiada con demasiado cuerpo o sea me parece que que sobra no 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 le dio mucho sentido voy a utilizar esta pluma porque quiero poner flujo de este en la en la en la mosca para que darle 4 o 5 vueltas y que coja el flujo y que envuelva a la a la bola una pluma súper blandita perfecto con esa vuelta de flujo alrededor queda muy chula y la aseguro con un poquito de pegamento me gusta que quede con ese flujo rodeando a la bola hace un cuerpo un cuerpo un hacker muy chulo sigamos después de esto vamos a poner la primera ala voy a poner dos alitas de phil brown de zorro ártico vamos a poner la primera no demasiado larga y la segunda ya la pondremos un poco más larguita así lo abrimos un poco para que el solo se coja las plumas del de la gallina que hemos puesto antes y ahora vamos a cortarlo con el bisturí puntito de pegamento un poco de fibras más de lo que le suelo poner habitualmente porque hemos dicho como yo las utilizo para pescar en días que el agua está algo turbia y no hay demasiada visibilidad pues en esta no me corto en ponerle bien de fibras bueno y ahora viene cuando vamos a ponerle las cuatro patas de goma que ahora las cortaremos pero le ponemos dos a cada lado y no como por ejemplo en la orange valenciana si lo habéis visto que está ahí en el canal las pongo en la parte de atrás y las pongo simplemente para que vayan así para que por la parte de atrás salgan así sin más historia esta lo que quiere es que plante en cara que la corriente las las mueva hacia atrás y hacia adelante que planteen cara que se queden así hacia un poquito un poquito enfrentadas a la corriente a recortar así se ve ya un poquito enfrentadas a la corriente y de esa forma con la corriente se moverán y tendrán un movimiento especial bueno voy a ponerle ahora la pluma de gallina negra no sabía si ponérsela de gallina o de faisan tenía incluso un faisan pero voy a poner una gallina negra grande para que y recoja bien las las patas y tenga un cierto efecto spei no tenéis miedo a poner patas es muy sencillo es tremendamente sencillo no sé si las moscas valdrá la pena pero y la música que os pongo no ver no 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 ¡Gracias! Bueno, vamos a ponerle la segunda y última ala y hasta el final abrimos aquí un poquito para que la tarda coja la forma la forma de gota, gotita de pegamento, cortamos y ahora solo me queda poner estas plumas de pavo real yo, como veréis, esta no la tengo con pavo real y la tengo más oscura con zorro ártico y esta también pero a esta por variar le voy a poner algo que forma parte del montaje clásico y es las plumas de pavo real arriba ya que no le voy a poner el negro que le suele poner la pata gorba, voy a ponerle 5 fibras de pavo real y ahora vamos a cortar esto con el distrito de nuevo ponemos pegamento quitamos delicadeza no digo yo que ya lo sé que no digo Madame Butterfly le voy a poner este cono que es negro pero es de un negro metalizado para finalizar la mosca vamos a sacarla pinta más chula ha quedado vista de frente y también vista de lado y vista de abajo por todos los sitios es una mosca muy atractiva ya os digo que a mí me gusta para días eso es que el agua no está perfecta, no está transparente, está un poquito turbia y yo creo que ese es el momento de la pata gorba con estas patas de goma muchas gracias muchas gracias te agradezco a si esta pues lo